Buenos días, lo de Isaac Grigori. El primero de bachillerato paralelo B les va a presentar el minuto cívico con el tema Día del Maestro. Primero, oración. Hoy agradeceremos a Dios por un día más de vida, por permitirnos despertar un día más cerca de nuestra familia, por todas las bendiciones derramadas en nosotros. Por esto vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a agradecerle a nuestra Virgencita María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo Día del Maestro. El Día del Maestro ecuatoriano se celebra como homenaje al escritor y educador Juan Montalvo, quien nació el 13 de abril de 1832. Esta fecha es propicia para destacar la labor que cumple el docente en beneficio de la niñez y juventud de todo el país. Siempre he pensado que la escuela la hacen, en primer lugar, los profesores. Daniel Penac destaca la gran importancia que tienen los docentes en nuestra sociedad. Como docente debes estar orgulloso de poder ejercer esta maravillosa profesión. Feliz día a todos los docentes que conforman la güera. El valor de la semana es el respeto. El respeto es un valor y una cualidad positiva que se refiere a la acción de respetar. Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. El primero de bachillerato para Lelobe les agradece por su valiosa atención y esperan que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias.